Cuando en alguna asamblea gozada hablé de la vocación política que me animaba a mí a estar entre ustedes, entonces me gustaría a esa exposición añadirle que también por el hecho de sentirme cristiano siento que lo que hago en política tiene que inscribirse en una acción imperecedera o eterna o que se proyecte en el futuro, una vez que yo muera, quiero que mis actos en la línea de mi vocación política no se transformen miramente en polvo, sino que se inscriban en las cosas que permanecen. Pero hay otra vertiente que me inclina a hacer política y es el sentirme identificado con lo que hago. Y en ese punto hay una especie en lo personal, después de las palabras de Aurelio, no me atrevería a decir que es un sentimiento de todos nosotros, es solamente mío. Y es que hasta después de las elecciones yo no voy a participar en las asambleas de CARP hasta que pasen las elecciones. Y explico por qué, porque si ganamos, cosa que estoy absolutamente convencido que ganamos, creo que yo en lo personal no he hecho lo suficiente para que eso ocurriera. Y si perdemos, tampoco quiero sentirme mariscal de la derrota. De manera que, no sé, quiero alguna otra acción que compensara mis deseos de una participación total, absoluta, de mi persona, de mi persona hacia la consolidación de este proceso progresista, popular y transformador. De manera que el que anuncia una cosa no traiciona, yo no lo estoy traicionando. Solamente que, no estoy conforme con toda la actividad que ha desarrollado CARP hasta la fecha en materia eminentemente política. Por eso es que, no, hasta después de las elecciones, yo me voy a tomar unas forzadas vacaciones. Gracias. Gracias. Yo le pido que reflexionen. Si todos tomáramos la misma decisión de él, el macrismo estaría muy contento y seguramente ganaría. pero yo creo que es válida como expresión personal y lo único que le pedimos es que nos reforzamos le pido yo